Sandro conmigo se portó como un caballero, como un verdadero artista, como una dama, un sol. Sandro. Sandro. Sandro no es un nombre. Sí, sí que es un nombre. No, no, no me discuta, no está en el santoral, por lo tanto no es un nombre. Fue tan grande el éxito de la telenovela con el Puma y la canción de Sandro que la han pasado hasta tres y cuatro veces en los países. De ahí que siempre he dicho que yo fui un pibe callejero, no un pibe de la calle. No olvidaré las manos de mi madre Ni esa maestra de un grado inferior que me enseñaba las letras y palabras con las que voy escribo esta canción. Ustedes tienen en Sandro la mejor estrella que ha tenido este país de todos los tiempos y que se recuerda en el mundo entero como un dios. Canta para ustedes el ídolo de América ¡Sandro! Buscaba otras cosas entonces el chico de repente crece, se vuelve un poco más hombre ya no es el chico que depende de alguien sino que hay mucha gente que depende de un chico No quiero que me lloren cuando me voy a la eternidad Quiero que me recuerden como la misma felicidad Pues yo estaré en el cielo entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar ¡Yeah! Qué lindo Porque aparte es es así como un pequeño testamento que quiero dejar No quiero que me llores cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerdes como a la misma felicidad Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar ¡Gracias por ver el video!